¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos a... Bueno, por lo que se da comienzo chicos, a los vídeos de antes, ¿no? A los... Bueno, perdóname primeramente por la voz que tengo, porque tengo la voz de pito, tengo la voz de mierda Tengo un resfriado de cojones, ¿vale? Así que bueno, pues tampoco quiero hablar mucho, tampoco quiero forrar mucho la voz, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible Bienvenidos a Star Wars Falling of Jedi, creo que era este juego, ¿vale? El cual, bueno, pues volvemos a la antigua época de YouTube, ¿sabes? A esa antigua época a la cual se subía los Let's Play, ¿vale? Se subía... Ay, mía, qué vago Los juegos, pues, por capítulo de media hora, 40 minutos, una horita, ¿vale? Y así, insuficientemente, antes no existían los directos, antes no existían todas esas cosas de Twitch, no existía nada de eso Y antes era totalmente por YouTube, el cual se subía un gameplay y, bueno, pues pasarte el juego por vídeo, ¿vale? Hoy, como hice la encuesta, ¿vale? Hice la encuesta, la cual tenía muchísimas ganas de hacerlo, la verdad, pues me salió en la mente, digo, tío, echo de menos El poder grabar un vídeo tranquilo y jugarlo tranquilo el juego, no por directo y tal El motivo prácticamente es porque no tengo mucho tiempo, no puedo estar todo el rato jugando en directo, ojalá, ojalá Y lo que decidí, ¿vale? Es que en tiempos que tengo a lo mejor 20, 30, 40 minutos para jugar Y no me da tiempo a aprender un directo, porque para jugar un directo mínimo me tengo que pegar una hora y media Porque si no, no hago nada Pues decidí hacer esto, ¿vale? Volver al formato este Sé que este vídeo lo va a ver muy poquita gente Sé que este vídeo no lo va a ver apenas nadie Pero bueno, si estás por aquí viéndome, espero que te esté gustando Que te lo pongas de relax, tranquilo Vamos a disfrutar de este juego, vamos a disfrutar de todos los juegos que voy a estar jugando sin Obviamente, los directos nunca van a recaer, sino que los directos van a seguir siendo tal cual Lo que pasa es que, bueno, pues días que tengo muy poco tiempo y no puedo hacer directo Pues lo que hago es jugar fuera de cámara Entre comillas, fuera de cámara, porque me la estoy grabando con una cámara Lo que pasa es que no voy a estar en directo, sino que voy a estar offline, ¿vale? Así que bueno, tampoco voy a rayar tanto Simplemente una pequeña explicación, la cual para que se entendáis todos el motivo por el cual hago todo esto Y bueno, nada, comenzamos chicos Opciones, vamos a ver los juegos Vamos a ver vídeos Desenfoque de movimiento, por favor, me lo quitas Granulado, vale, vale, vale Gráficos, está en modo ventana Y yo, pantalla completa, yo lo quiero en pantalla completa Vale, ahí se está viendo todo perfecto Bien, esta es la resolución máxima Que ya no puedo cambiar más Fotogramas por segundo Lo máximo Nivel épico Épico Venga, pues nada, así se va a quedar, ¿vale? Y nada, espero que, bueno, comenzar una aventura Venga, let's go Por cierto chicos, este juego está totalmente gratuito, ¿vale? En Game Pass, ¿vale? Por eso os dije cuando yo ahora Está en Game Pass Tenía muchas ganas de jugar a estos juegos Porque He visto que han sacado el tercero El Ousla Ha tenido muy malas visitas por parte de Ubisoft Muy malas compras Una muy mala venta Y bueno, el juego se ve muy bien El juego se ve chachi pirulí Y quiere darle una oportunidad Así que nada Tiempo de desvío Daño recibido Agresividad enemiga Para jugadores con poca experiencia en juegos de acción Y que prefieran combates poco exigentes Se puede cambiar en cualquier momento En los menús de juego Maestro Jedi, gran maestro Jedi Qué barbaridad, por Dios Vamos a utilizar a caballero Jedi, ¿vale? Ya sabéis que yo tampoco me quiero rayar mucho Y usamos eso Venga Oh, ese soy yo Ese soy yo, oye Ese soy yo Bueno, pues vamos a ver Tengo la garganta súper, súper destrozada Tío, es flipante Que, cómo me he puesto malo Me he puesto súper malo Ayer estuve jugando a la Space Marine Y... Uff, qué barbaridad Bueno Vamos a escuchar un poco la historia, ¿no? Que yo tampoco me entiendo mucho de Star Wars Pero bueno A ver, ojalá Vamos a ver qué tal No, 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 no Oye, no quiero cortarte el rayo, Carl Pero el jefe quiere verte Puede ser algo bueno Aquí está, jefe ¿Quién es este? Sí Me dice que me voy a trabajar, hijo puta Vale Aquí pasa Supongo que este es el tutorial totalmente El tutorial in the middle Sí, culo para... De guace de naves Una nave separatista Hace años que no veo una lucra, Hulk Sí Años Nos darán una pasta por ella Bueno, vamos a ver A ver qué nos da Venga, vamos ¿He tirado por aquí? Sí Oye, el juego no se ve mal, eh Por aquí Oye, el juego se ve... Súper guay, eh Sal de aquí de inmediato No eres basura autorizada Por Dios Basura, pero no autorizada Bueno Mortal incluido Tranquilidad Solo estoy de paso Trepa Vale Tiene un rollo Ancharte, ¿no? Por lo que estoy viendo Rápido A ver si terminamos Antes de tiempo Ya puedo saborear Los créditos Esta noche va a ser movidita Venga a trabajar Cal el temerario Me alegra verte Pero no la palmes Esa es la idea Queda un huevo, eh Vale, por ahí Vale Vale, vale, vale Parecen ratas de vertedero Qué mal rollo Estoy de paso Tranqui No hace falta Que salgáis a saludar Esta vez Nos está enseñando Básicamente Bueno, pues Un poco de tutorial De movimientos Y tal Como has llegado Como has llegado Imagino que será por aquí Qué guapo, eh De momento Nada de... Vale Te toca Agárrate Muy bien Conector asegurado ¿Estás bien? Sigo aquí Menudo susto, colega Hecho Espera Ya lo tengo Ya está Sube Ven a ver esto Vale Botez o no por sueño Bueno, sí Por sueño, sí Porque pasa una mala noche No sé por qué botez No, la verdad ¿El Imperio le va a sacar Muchísimo paese? Sí Aquí estamos Desvalijando naves de la guerra Para que puedan hacerse Otras nuevas Vaya negocio, eh Todos jugándonos El cuello por los jefes Hasta la paga era mejor En tiempos de la república Ten cuidado Con lo que dices Escúchame Lo que te paguen por esto Te sacará De esta roca Mucrienta ¿Qué te haces aquí? Vamos, Cal Eres muy joven No quieres terminar Como yo Al final, deberás pasar página y vivir tu vida, buscar tu destino. Lo que tú digas, nos tenemos que ir. No estás escuchando. ¿Qué se pasa? ¡Cállate! ¡Opa! Oye, debe decir que el juego desde primera hora hace que oscura, ¿eh? ¡Me caigo! ¡No te sueltes! ¡No aguanto más! ¡No! 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 ¿Estás bien, Prou? Sigo vivo, pero atascado. No hay piloto. Lo sacaré de aquí. ¡Aguanta! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡Esto apenas vuela! ¡Agárrate! ¡Trouf! ¿Estás bien? ¡Fere! ¡Fere! ¡Ale, tenemos! ¡Venga, vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo de antes? ¿Has sido tú? Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto. ¡No, pero las he visto! ¡He visto las historias! ¡Lo he oído! ¡Pagan recompensas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Sí, vale. Hay que tener cuidado. O sea, este muchacho tiene... ¿Es un jedi o no? No sé. Bebesito de agua, tío. ¿Puedo usar tan... ¿Esto puedo usarlo? Sí. Un momentito voy a ir por agua porque es que me muero, de verdad, con el resfriado. ¿Qué ha pasado? Esto es otra cosa, esto es otra cosa, que bien sienta el agua, llevaré medio ya, no me he puesto el litro. No tienes que preocuparte por mí, pero este lugar no es seguro, quizá deberías desaparecer. Solo tengo que volver a por mi bolsa, tal vez me debo un favor. Pero no estaba en la arsada. Si. No me verás durante un tiempo, Brau. Brau se llama. Brau. 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 Raúl, espera. Ese tío es muy grande, ¿eh? ¡Cucha, qué mojones, tío! ¡Gracias! ¡Aprendiz! ¡Ahora escúchame bien! ¡Maestro! ¡Ahora escúchame bien! Los vídeos, los gráficos, tío... ... Hay mucho cambio, de una y otra. Sí... Aquí pasa algo. En pie, prepara las identificaciones. Venga, el tatame se ve de puta madre, ¿eh? ... ... ... ... ... ... ... ... Eso es lo de la República, ¿no? ¡Qué chulas naves esas, eh! ¡Tan chulas esas naves! ... No sé qué es el malo maloso. Te parece que tiene el engranaje del Fallout, tío. ... ¿Están todos aquí? Sí, segunda hermana. ... Buscamos a un fugitivo peligroso. No a una anarquista corriente, sino a un devoto, de la traicionera, Ordin Jedi. Si ese traidor no se entrega, se os acusará de sedición. Entrégate, o ejecutaremos a todos los presentes, sumariamente. Creo que ya es hora de hablar. ... Yo... ... Empecé a trabajar aquí hace mucho. Antes de la guerra. Reacondicionábamos naves. Eran las mejores. Y llegó el Imperio. Ese es el Imperio. De ingenieros, pasamos a chatarreros. Los obreros. Empezaron a sufrir maltratos. Tiene un sable láser, tío. Solo que... Nos da miedo decirla. Para el Imperio. Todos somos prescindibles. Sí. No soy. ¡Oh! Mira esto. Un espalara. Coño. Ya tengo al Jedi. Comprobando la anomalía. Tío, si está acabo de caer enfrente, loco. Que no me ves como, tío. Con esos cascos de mierda. ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo. Hay un polizón. Lo deberías sacar. ¡Bum! ¡Uh! Uy, qué chulo se ve, eh. Me han expulsado para lo que dispara. Ah, qué fácil, ¿no? ¡Ah! 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 Qué fácil, ¿no? Una salida. Tengo que seguir. Fijaraje, tío. Es mi forma de prepararme. Así es como te preparas para morir. Descansa cuando estés muerto. He oído algo ahí. ¡Ah! Lo tenemos justo ahí. ¡Oh! ¡Mandem! ¡Hostia! ¡Oh! 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 Me han expulsado para lograrme el ataque enemigo. ¡Ah, vale! Tengo resistencia. Voy a encontrar una oportunidad. No consigo acertar. Para frenarme, amigo. Digo, ¿no? Digo, ¿no? ¡Ah, vale! Vale. Vale. Muy fácil, eh. Y el fugitivo viene por aquí, estoy chido. ¡Claro! Es demasiado bien. Es demasiado rápido para mí. ¡Es... es mío! ¡Voy a retroceder! ¡Soldado muerto en combate! ¡No falléis ahora! ¡Y la vida donde te la dan! ¡Qué dolor de garganta, por dios! ¡Qué dolor de puta garganta, tío! ¡Oh, no! ¡Cobertura! Debo moverme entre ráfagas. ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ajá! ¡Han roto el enganche! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡No pinta mal! Solo puedo subir. ¡No pinta mal! ¡Joder! ¡Hostia! Déjame saltar desde ahí, hombre. ¡No pinta mal! Supuestamente esto es un tren, ¿no? No pinta mal. Parece que está herido. ¡Tomo nota! Es fácil lo de esquivar, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Se ha parado el tren? ¡Hostia! Veníamos arriba la verdad Esto no pinta bien ¡No! Escuchame, pegás esta hostia y te matas, tío ¿A dónde vas? Reconozco esa postura Puede que si te hayan entrenado algo ¿Quién era tu maestro, Padawan? ¿Qué pelea? Puta madre, la segunda hermana Pulsa para recuperar de repente cuando hayas derribado Esquive ataque si el enemigo está de color rojo Uy, vale Voy a destruirte Mejor de lo que esperaba Muy bien Muy bien No esquivarás el siguiente Tu final se acerca Tendrás que hacerlo mejor Este es el precio de tu arrogancia Me mata Te matará ¿Quién es lo puta? Madre mía ¡Sube a bordo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¿Y? ¿Quién eres? Tal. ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza para cazar a los Jedi. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales. Supimos que los inquisidores iban a Braca. Y nos adelantamos. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo. Te has acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nadie. Eso te ha mantenido con vida. Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? La reconstrucción de la Orden Jedi. Voy a tener que verme las pelis para entender esto, porque si no... Pero bueno... Mientras tanto, intenta descansar. Ve, estás a salvo. Por ahora. Ojo. Deberás pasar página y vivir tu vida. Buscar tu destino. ¡Cal cuidado! Hablabas en sueños. Es un picho raro. Loro conseguido. La mantis. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí por esta vez de este episodio. Yo espero que os haya gustado. 38 minutazos de episodio. Tampoco me habéis hablado mucho, la verdad. Porque, bueno, entre que la mucosidad, como siempre, el resfriado y tal. No pasa nada. Porque se vendrán más episodios. Espero, como siempre, que os haya gustado. Que compartáis el vídeo, tanto en YouTube como en redes sociales. Instagram, Twitter, lo que sea. Ya sabéis, en las redes sociales, abajo en la descripción me podéis seguir sin ningún problema. Los lunes hay podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Y nada, chicos. De verdad, millones de gracias. La verdad que me ha hecho muchísima ilusión grabar de nuevo esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. En verdad no. Sed felices, coman perdices y jueguen a videojuegos. Hasta la próxima, chavales. Ahora sí que sí.